Impotencia, frustración, rabia, protesta, molestias y gritos de cientos de mexicanos, incluidos quintanarroenses, se dejaron sentir y escuchar al no lograr emitir su voto en las casillas especiales instaladas en el país. Varios de ellos fueron detenidos por incitar a la violencia, otros más comprendieron que el problema no le atañe a los funcionarios de casilla y los menos optaron por preguntar y marcharse sin problema alguno. Las casillas especiales no son para las personas que viven en el destino sin tener su credencial actualizada, sino para los turistas que se encuentran viajando y están de paso, pero los ciudadanos no se informan ni cumplen como ciudadanos responsables y que después quieren hacer uso de una casilla especial destinada a los ciudadanos en tránsito. Por ello es que se genera el caos, dijo José Luis Olivares, consejero presidente del Consejo Distrital 01 de Quintana Roo. Aunque la realidad es que en estas casillas en particular existe desconfianza entre los actores políticos para que se promueva el incremento de boletas debido a que aquí no hay listados nominales, son electores en tránsito.